Que bueno es Jesucristo, como le podré pagar Cuando neció navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano, él me quiso rescatar Maestro, maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea Mi vida era perdida, mi enemigo me hirió Pero el buen samaritario transitando me encontró Extendió su santa mano, mi herida se perdó Maestro, maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe Para seguir avanzando y animando a aquel que no cree Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe Maestro, maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea Maestro, 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 maestro Mira ese mundo que se pierde en la maldad Por tu gran misericordia Tú los puedes rescatar Y llevarlos a la gloria Donde hay gozo, donde hay paz Maestro, maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer